Música Es un secreto más grande que otros, un amuleto que me aleja un poco. Es algo que tenés, que te da ese poder, que te da algo especial, que atrae cosas que querés. En este video, quienes lo crearon y dirigieron, lo pensaron más bien como ese momento de conexión que es única para las dos personas que están involucradas en ese encuentro, en ese tacto, en esa caricia, en la piel. Si era solo mi voz, sentía que era como muy lento, se volvía muy, muy lejano el estribillo. Y para sostenerlo tenía que tener un cambio. Y ese cambio era que aparezca alguien, con una voz muy dulce. Y ahí pensé inmediatamente en Javiera. Bueno, bastante parecido. Me remite un poco a un muleto. Esta etapa me destruye. Las minutos se convierten en el estrés. Marinidas me contactó a través de mensajes de Instagram. Fue bien loco porque yo también, yo quería hacer una colaboración con ella. Yo quería hacerlo primero, pero bueno, tú lo dijiste primero. Entonces fue como bien sincrónico en ese sentido. La relación fue a distancia hasta que nos conocimos cuando vino acá a filmar el video. Nos saludamos inmediatamente con un nivel de buena onda y de que nos conocemos y está todo bien. Como mucha confianza. Yo me sentí siempre muy relajada con ella. Mirá. Esto es lo mejor del escritorio. Es la goma de oreja. ¿Lo viste? ¿Es la goma de oreja? ¿Cuál es el borrar con una oreja? Es que hay como un fetiche de la gente con la goma de cosas. Todos los clips tienen siempre un... ¡Che, vamos a filmar! ¡Javier! A ver a dónde va. Bien. Bueno, la canción desde que la escuché me encantó. Me acuerdo que yo estaba pasando por un momento súper triste y la puse y fue como que me alivió. Para hacer una composición no mía, me sentí súper cómoda en ella. Tiene algunas cositas mías y tiene algunas cosas de ellas, pero claro, sale algo totalmente diferente. Como que inicialmente habla un poco sobre algo que me pasó, que es en una estación de tren, vi a alguien y me gustó. No vi a nadie más. Fue como me enfoqué en esta persona. Cuando hay alguien que capta tu atención, todo el contexto se alinea y va hacia ese foco, apunta hacia ahí y embellece como esta situación, ¿no? No, 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 no. Como que tenía que acercarme y Marilina estaba como un poco más alta. Esa es la que me gustó hablar. Lo que más me gustó filmar fue el momento de la lucha. Me gustó mucho estar en el rol de lo que es eso de la edición pasiva y que me agarre y me desamarre, me pareció fantástico. Al otro día no me podía mover literal, así era como que de tirarse al suelo de la espalda. Y agradezco que hayamos tenido ese momento de poder ensayar todas las poses. Uno, dos, tres. Bien. Intentaba hablar del pie. Ya, sacate el pie vos. Ese es tu objetivo. Claro. O sea, ella está haciendo un procedimiento médico y vos un poco sentís que está plasheando que hay onda. Que hay onda, claro. Eso, se miran y Javi se sarman. Uno, dos, tres. Entra. La directora también era como muy entrenadora, entonces lo que hacía que todo su llamada. O el director también. Como tratás de hacer este gavizar vos te bloqueás para atrás. ¡Va! ¿Tiene que Javi te vuelva a levantar? Los pelos, como puedas saltarte. ¡Eso! Estar tirando para acá y que la otra persona te tire para atrás y dejar que eso lleve a una posición que ya vimos y que sabemos que tenemos que caer ahí. Como que tenía como una exigencia física que estuvo bueno, como a nivel como gimnástico, prepararlo. ¡Ya! ¡Dale! ¡Acción! ¡Va! ¡Agárrala! ¡Adi, agárrala el pelo! ¡Va! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! Eso, sosténgala, sosténgala. Nacho, calas, las botas. Es rarísimo porque yo siempre soy como súper fantasía en mis vídeos, súper como diva gay. Y en este vídeo soy una paqui con aros de oro, con una cadenita. Me encantó como salir de lo de siempre y estar aquí en este lugar tampoco. Un secreto más grande que otro es un amuleto que me aleja un poco. Es muy importante que lo sepas porque es... Hay un guiño constantemente. Hay escenas muy fuertes que si las pusiéramos en el contexto real de sex off y de intimidad sería muy fuerte. Pero me da lugar a que la cabeza complete, ¿no? Y que imagine y que fantasé con eso. Está bueno no resolver las cosas constantemente. Este es el comienzo de una gran relación. Haciendo estas cosas masivas. Hagámoslo. ¡Ya! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!